Música Así que tú querías, chingadín, aquí te traigo tu boronbón, mamá Boronbón, 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 dice mi son Boronbón, 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 que salas son Música Ceril, Ceril Wah, enggak ada nih, telpon aja lah Halo, Ceril Kok udah ada di depan rumah, cepet turun Ceril, motor baru Oh, bagus juga ya, dek Nanti siang, kita main yuk, sekalian ajak teman-teman Kemana, mamá Ya, ke balong dalam aja, kita mancing Kamu jangan lupa bawa motor ya Kan, kamu tahu, aku belum punya motor Yaudah, nanti aja, ada api, jangan bisa bonceng ya Ya, aku duang dulu Hati-hati dek, jangan lupa Aku minta uang ajalah ke ayah, buat beli motor Kayaknya, kalau aku beli motor, bagus juga ya Tapi, yang lain udah punya, tinggal aku yang belum ya Gengsi dong, kayaknya aku belum punya motor Oh, telepon nih Halo Oh, iya, iya Ke Bandung Gapan Oh, nanti siang Ya, iya, bisa, bisa, bisa Ya, makasih pak Wah, saya punya janji sama Ceril Batalin aja Halo Ceril Maaf ya, nanti siang gak bisa main Hah, kenapa day Ini ada urusan mendenda ke Bandung Maaf ya, Ril Lain kali aja Ya, iya, makasih Ril Hah, DDP HP ternyata Ah, DDP HP ternyata Katanya mau ngajak sama motor barunya Kalo gini aku minta uang aja lah, sama papa Kalo gini aku minta uang aja lah, sama papa Kau gini aku minta uang aja lah, sama papa Kan belum cukup umur Tapi kan temen-temen yang lain udah punya Ya udah, kamu sabar aja Nanti kau udah cukup umur, papa pasti ngelirin kau Ya udah Gak apa pak Bapak kan lagi sakit Aku bincitin aja lah Siapa tau dia bisa jadi baik Pak Cari udah cinta dia Ayo 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 y 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 Gracias por su ayuda Gracias por su ayuda Lamenta de noche Hay una barata, hay un poquito Hay una barata, hay una barata Siيل ¿Le obligamos a entrar? Encerro Encerro Ya, encerro De noche, llevo Esa, ¿sabes? Encerro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.